bueno pues perdí la ruta bajando esa loma perdí la ruta y agarré por esta cañada y luego a campo traviesa subí por aquí y aquí parece que de nuevo la reencontré no estoy seguro fue un tramo me desatendí y perdí la ruta así este pero aquí ya voy a llegar a la loma previa a la cumbre la cumbre casi no se ve está ya casi no se nota y voy siguiendo pues parece una vereda ojalá y sea la misma que ellos siguieran siguieron que la reencontré en la cañada la perdí y me desatendí y este ya para cuando acordé pues ya no había ya no se veía la vereda y entonces avance como dije recién avance por por la cañada por esa cañada y luego agarré la ladera y reencontré esta veredita aquel que se ve allá es orcones es orcones y está de aquí se ve muy diferente pero este es el pico orcones a donde si me quedan ganas de regreso voy a llegar pero al menos uno de mis maestros de los más prácticos diría yo rogelio stil siempre me decía ubícate o sea si sabes para dónde vas traza tu ruta si mira el terreno y en base al terreno haz la elección que creas más conveniente quizás no vaya a ser la mejor es probable que no vaya a ser la mejor pero eso es eso es más que quedarse parado apanicado de no saber hacia dónde seguir no tengo muy claro hacia dónde voy y tengo muy claro dónde debo regresar entonces no hay ningún problema y el día es muy muy joven correcto hay que avanzar porque aquí parado no hago nada saludos y bendiciones y Gracias.